El expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sugerido como salida al conflicto catalán volver al estatut aprobado por las Cortes y ratificado en referéndum en 2006, antes de ser recortado por el Tribunal Constitucional, TC, cuatro años más tarde. En una entrevista con La Vanguardia, Rodríguez Zapatero ha asegurado que el estatut representó una gran oportunidad más que un gran problema, por lo que la salida al actual laberinto pasa por volver al punto de salida. En el origen de los problemas, a su juicio, hay la sentencia del TC de 2010, no me gustaba la sentencia. No compartí el tono, ha afirmado el expresidente socialista, que ha denunciado también que entonces algunos vieron la ocasión para dar un salto al vacío marcándose como objetivo la independencia de Cataluña. Para Rodríguez Zapatero, que ha admitido que se sintió solo en el debate del estatut, no hay política en el independentismo. El independentismo solo es un manifiesto. No vi nunca a Artur Mas como un independentista. No lo vi más catalanista que Pascual Maragal, ha señalado Rodríguez Zapatero, que ha planteado definir Cataluña como comunidad nacional como posible solución a su reconocimiento singular dentro de España. El expresidente no era partidario del segundo tripartito catalán. Rodríguez Zapatero ha negado que en sus negociaciones con más por el estatut acordaran apartar a Maragal, aunque ha reconocido que tras las elecciones catalanas de 2006 le habría gustado una fórmula de gobierno con Ciú en lugar de la reedición del tripartito, con José Montilla en la presidencia de la Generalitat con los votos de Erke Igbeia. Estaba a favor de una gran concertación catalana que diese continuidad al entendimiento PSC-Ciu en el asunto del estatut, ha explicado el líder del PSOE, que ha admitido que sondeó la posible entrada de Ciú en el gobierno central, con Josep Antón y Durán Lleida como ministro. En su opinión, Durán habría sido un buen ministro de exteriores, pero las condiciones no se dieron, como tampoco fue posible ablandar al PP en el tema catalán. El entonces presidente de los populares catalanes, Josep Piqué, estaba dispuesto al diálogo, pero lo frenaron, ha asegurado.